Muy buenas noches, buenas noches a todos. El ambiente que se respira hoy en el plató es fantástico. Detrás todos los artistas están ya casi preparados. Esta noche va a ser irrepetible, va a ser única, porque tenemos a todos los artistas de Operación Triunfo cantando juntos aquí en directo. Además nos van a presentar todos los temas de su álbum Generación Operación Triunfo. Y la sorpresa de esta noche es que Rosa va a estar aquí y nos va a cantar después de varios meses de audiencia, de ausencia. Nos va a cantar aquí en directo, rodeado de todo el público, de todos ustedes y de todos sus compañeros. Y muchas más sorpresas, la gran fiesta es aquí en Operación Triunfo. En unos minutos nos vemos hasta ahora mismo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Llegó el gran momento! ¡Llegó el momento de la verdad! Hoy vamos a despedir a la segunda edición de Operación Triunfo. Pero lo vamos a hacer como se tiene que hacer, a lo grande y con una gran fiesta. Porque hoy tenemos a todos los artistas de la primera y segunda edición de Operación Triunfo juntos para cantarnos aquí en directo todas las canciones que incluye su álbum Generación OT. Pero un momento, vamos por partes porque vamos a tener un montón de artistas hoy aquí en el escenario. Vamos primero a recibir con un fuerte aplauso a las estrellas de la segunda edición de Operación Triunfo. ¡Los tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches a todos, de verdad. Toma posiciones. Bueno, ya tenemos a la mitad de los artistas de esta noche. Los artistas de la segunda edición de Operación Triunfo. Pero ahora quiero que recibamos, con otro fuerte aplauso, a los veteranos, a los primeros, las estrellas de la primera edición de Operación Triunfo. ¡Los tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, venga, venga. Bueno, vamos a ver, acomodaros, acomodaros como podáis. Qué de artistas juntos, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Ponedos cómodos si podéis, digo, porque estáis un poquito apretaditos todos, ¿no? Bueno, Álex en el medio ya está dando la nota y en medio ya está apoderando de todas las mujeres, como siempre. Bueno, vamos a ver, yo decía al principio de la noche que va a ser una noche, una gala única e irrepetible por muchos motivos. Primero, porque vernos a todos juntos va a ser muy difícil a partir de ahora, por sus agendas de trabajo que están muy apretadas. Ni ellos mismos seguramente se vuelvan a ver tanto como esta noche. Por eso creo que es el momento de que pongan el vídeo a grabar en casa, porque vamos a hacer un trailer de lo que va a ser el programa. Va a ser así, disfruten de él. Nos tendríamos que tapar los ojos. ¿Sí? Sí. ¡Uuuh! Uno, dos, tres, cuatro y giro. Confiésate, es una confesión esto. No, son dos serellanos contra mí, no, 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 no. No, no, eh. Yo te cojo con la rodilla, pero esa pierna, la alta arriba. Claro. Y se queda de puta madre, tío. Claro. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I want you. ¡Uh! It's like thunder, lightning. You better knock, knock, knock. ¿Te vas a emocionar, tú? Sí. ¡Hala! Claro, siempre. Bueno, esto solo es un pequeño avance de lo que va a suceder aquí esta noche. Yo les decía que esta noche íbamos a estar todos, pero no, me he equivocado, porque Gisela, como pueden observar, no está con nosotros. ¡No! Gisela no está, pero bien, es una alegría, porque se encuentra en Chile, en el festival de Viña del Mar, uno de los festivales más importantes de Iberoamérica, y es finalista. Anoche llegó a ser finalista y posiblemente pueda ganar el festival. Y conseguir la gaviota de plata. De manera que desde aquí, Gisela, que tengas mucha suerte y un fuerte aplauso. ¡Gisela! Y empezamos la noche con fuerza. Buenas noches, Ainhoa. Buenas noches, Bisbal. ¡Hola! Buenas noches. Estamos todos muy emocionados, ¿eh? Estamos emocionados. Bueno, esto ha sido maravilloso. Estamos, te corre ahí con una cosa por el cuerpo, ¿verdad? ¿Eh, David? Fenomenal. Bueno, David, hablábamos de Viña del Mar en Chile, que tú, por cierto, vienes de allí ahora mismo. Cuéntanos un poco cómo es todo esto. Sí, es una experiencia maravillosa, ¿no? Tengo que tranquilizar a todo el mundo. Gisela está perfectamente, está guapísima y lo que es mejor, ¿no? Es finalista, la prensa está con ella, todo el público también. Al principio, al darse a conocer, bueno, pues es un poco difícil, ¿no? Porque allí en Viña del Mar, pues un poco el público, bueno, un poco no. Se ha hecho como juez. Y entonces es el público quien juzga, ¿no? Si le gusta, pues bien. Y si no, pues te echan directamente, ¿sabes? Se le llama como el monstruo. Pero la verdad que la experiencia es maravillosa, sobre todo, porque allí en Chile, la gente es muy cariñosa, sobre todo, vive en la música de una manera muy especial, ¿no? Y eso es lo que nos estamos encontrando y lo que me encontré allí junto con Gisela. Fantástico, fantástico. Bueno, pues tenemos unas imágenes, David, de Chile, de Viña del Mar. Vamos a verlos, a Gisela y a Bisbala. Ahí los tenemos. Pero bueno, ya vivo en el aire, prácticamente, porque en todas estas tres semanas he viajado como quince veces, ¿sabes? Tengo unas ganas de volver. Tengo unas ganas, por lo menos sé que el día 22 regreso y que voy a estar con todos mis compañeros, ¿no? Lo único que, de verdad, que tengo unas ganas de estar con mi madre y con mi padre. La verdad es que el festival de Viña del Mar, pues, es eso, recibí muy bien a la gente. Y ahora animar a Gisela, ¿no? Por supuesto que sí, Dios mío. Gisela, a ver si la veo, que tengo ganas de verla y darle un abrazo muy fuerte y animarla, por supuesto, en todo momento, ¿no? Qué bonita, viene la plata. Está guapa, ¿eh? Está guapa, sí. Este amor es tuyo, di que lo esperabas, este amor es tuyo. Este amor es tuyo, tema que representa España, el amor de Gisela. Este amor que querés ver cuando tú me llamas. Bueno, Bisbee, vete conmigo. Vamos para allá. ¿Qué te iba a decir? Que luego hablaré contigo y con tu pareja artística. Luego nos vemos, ¿vale? Venga. Ahí misma, muchas gracias. Nos vemos. Me quedo con ahí, Noah. Añadita, te has quedado sin pareja artística, tú. Me he quedado sin pareja artística. Ella tenía que cantar con Gisela, pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿eh? Pues lo mismo podemos arreglarlo de una forma. Con magia. Con magia, que siempre hay magia en los escenarios. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu trabajo, tu disco? ¿Cuándo te vas a Miami ya? Con Emilio Estefan, tu productor. Venga. Solo sé que de aquí igual a un mes, pues podría estar por ahí ya. Pero no sé nada más. Nada más, ni temas, ni nada. Tendrás muchas ganas. Sí, temas, sí. Tengo 14 temas y son una pasada, ¿eh? ¿Ya has escuchado los 14? 14, claro. Ojo, he escuchado. Me lo sé casi de memoria ya y todo. Bueno, pues a veces pronto ese viaje a Miami. Ojalá. Ahora que estás más descansada, ya te has tenido unas mini vacaciones, has podido ir a los tuyos, a tu familia. Sí, he estado allí en Milbao, en Alacana, en el pueblo. Y nada, ya he estado viendo a mucha gente, como locos conmigo, yo con ellos. Y nada, sí, he podido descansar un poquito y ver a mi familia. Bueno, Ainoa, pues vamos a hacer una cosa. Te vas a ir hacia el escenario, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que pasa con Gisela, si llega o no, ¿vale? Puede que sí. Pues vamos a ver. Creo que sí, ¿no? Vamos a verlo, venga. Ahí va, al escenario. Suerte, mi niña. Bien, y a todos ustedes decirle algo muy importante. Todas las canciones que se van a cantar aquí en directo, que van a cantar todos los artistas, las pueden tener en vuestros móviles. Las podéis bajar a vuestros móviles y tenerlas ya. Es muy facilito. Toda la información aparecerá en pantalla. Pero aparte, como ya se acerca Eurovisión y queremos un poco apoyar la canción de Beth, dime, si queréis esa canción también en vuestro móvil, solo tenéis que hacer lo siguiente. Escribir la marca de su móvil, importantísimo, un espacio, la palabra clave, dime, y mandarlo al 5410. Más información, como siempre, en la página web portalmix.com. Todas las canciones que os gusten, llegáis y decís, me gusta esta melodía, pum, te la bajas al móvil. Y sobre todo, dime la canción del festival. El año pasado lo hicimos con el Euro Living Celebration, este año hay que hacerlo por Beth y con la canción Dime. Bueno, pues ya están listos en el escenario. Tenemos a Gisela lista virtualmente y tenemos a Inoa también preparada para cantarnos en directo la canción Knock on Wood. Ahí las tienen. ¡Gisela! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Ainhoa! ¡Felicidades! Cantó Ainhoa y ahora estoy con Marey David Bustamante. Buenas noches a los dos. Bueno David, de vuelta a casa, ¿no? De vuelta a casa, aquí dando guerra otra vez. Muchas gracias. Bueno, has grabado un nuevo videoclip, ¿no? Así es. ¿No soy un Superman con la canción? ¿Qué tal es? Sí, además de un videoclip, una realidad. Pues nada, muy bien, muy contento. Ya tenía ganas porque es una canción muy divertida, que la gente la andaba pidiendo. De hecho, fue la gente quien escogió el singer. Y nada, lo pasé muy bien porque participaron los fans en el primer videoclip. Intenté que fueran ellos los que hiciesen el videoclip y no se pudo hacer. Así que en este por fin lo conseguimos. Bueno Busta, estamos todos deseando para cuando ya tu segundo disco. Pues nada, mayo o junio voy a Miami y empezamos a grabarlo. Y seguramente para septiembre, supongo que esté, para septiembre de este año. Ya está, hagamos ahí con ese pedazo de disco. Con Emilio Estefan, que se puede decir además. Ahí está, pues sí, la verdad es que hay gente muy importante. Está John Sekad y está Gianmarco y hay gente muy experimentada, gente grande componiendo en ese disco, el propio Emilio. Y yo, humildemente, pues estoy abriéndome paso un poquitín ahí entre los escritores. Es la primera vez que estoy empezando, pero espero llegar al público también con mis letras, porque son mis propias vivencias. Muy bien. Oye David, ¿sabes que Marey se va de gira, como vosotros el año pasado? ¿Algún consejito que le puedes dar a Marey? Pues no sé quién para dar consejo, simplemente que disfrute de todo este público, que es la hostia. Que es la hostia, ¿no? Pues ojo consejo, es un consejo muy bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito con Marey. Marey, lo que son las cosas, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Porque, Marey, tú eras fan de Dani Pustamante. Sí, digo. Y ahora que... ¡Ay! ¡Qué lindo! Es verdad. ¡Ay, que me pago como un tomate, tú! Y lo dijo la Academia. Y ahora que le conoces y que ya cantas con él y eso, ¿sigues siendo fan o ya menos? Ahora más. Ahora más todavía, ¿no? Ahora más. O sea, que te impresiona más. Os vamos a revivir... ¡Uy! Uy, que yo no veo a los dos. Vamos a revivir ese gran momento, cuando David entró por sorpresa en la Academia. Y os conocéis. Eres, ahí lo tenéis. ¡Hola! ¡Aquí estamos ensayando! Escutta, mi amor! ¡Qué fuerte! ¡Mi amooooooor! Como un coltí, es un organo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, ya sé! Bueno, pues ya lo han visto. Esta fue la entrada de Bustamante, que también lo teníamos cuando llegó a la academia. Y muchas veces dicen que no, pero algunas veces los sueños llegan a hacerse realidad. Marey conoció a Bustamante, quien le iba a decir que le iba a conocer y que además iba a cantar esta noche con él aquí en directo y que iba a estar en el álbum Generación OT. Bien, pues los tenemos en el escenario además con una canción fantástica. Marey y David Bustamante nos van a cantar ¡Primer amor! Mi amor, solo estás tú junto a mí Sabes que es así Primer amor, eres mi piel, mi canción Mi única razón Yo quiero vivir junto a ti Tú, mi luz Donde estés solo tú Tú estás Tú estás, tú estás Aunque hablen de nuestra edad Oye, déjanos hablar Oye, déjanos hablar Nacer de nuestra edad Nacer de nuevo el sol Y pronto Sin recordar lo pasado Volver de nuevo a andar Mi amor Mi único amor Por ti Amor Dejaré de vivir Eres tú Eres tú Todo lo que soñé Oh, ya sé Oh, ya sé Oh, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Primer amor Mi amor, mi único amor por ti Amor, dejaré de vivir Eres tú, todo lo que soñé Serás mi único amor Amor, siempre los dos Los dos, solo tú y yo Amor, amor Primer amor Primer amor Mi amor Muchísimas gracias Gracias Bravo Bravo Muy bien, de verdad, busca Marey, muy bien Muy bien, guapísima Felicidades Venga Bueno y ahora estoy aquí con una de las parejas más simpáticas de Operación Triunfo Geno, Dani Húmeda Simpáticos Pero por qué dicen esto No son simpáticos nada Yo creo que sí Un poquito Por favor, si lo dicen Dani, ¿qué tal trabajar con Geno? Un encanto, por favor Una canaria de maravilla, vaya Que se le ve en la cara Que le he pagado No, 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 no Yo tengo que decir lo mismo de él Ha sido un encanto Es una persona humilde, fantástica Me he divertido muchísimo con él Y bueno, es genial Me ha encantado conocerlo, de verdad Bueno, Geno, hablamos de trabajo rápidamente ¿Qué tal tus planes? ¿Qué planes tienes? Pues muy bien Estoy ahora haciendo Peter Pan Que por cierto, mando un saludo muy fuerte a todos mis compañeros de Peter Pan ¡Un beso! Y el disco de Fórmula Abierta El segundo disco Es el que para allá, ¿no? Sí Estamos ya en proyecto De trabajo a tope ¿Y de amores, qué tal? Muy mal Muy mal Sí Eres honesta, por lo menos Fatal de amores, ¿no? A ti, Dani, no te pregunto porque veo que tampoco vas muy bien, ¿no? De amores Bueno, Dani, pero sí te tengo que felicitar Por Dios Porque estás a punto ya, casi te queda muy poquito De hacer tu álbum en solitario Te voy a decir, le voy a decir a todo el público Lleva vendidas ya 108.465 copias Dani No la sabía, no la sabía la cifra Pues fíjate, te lo digo 108.465 Te queda muy poquito Y eres uno de los que más está vendiendo A ver si tienes suerte, ¿vale, Dani? Te deseo todo lo mejor Bueno, vamos a ver el feeling que ha habido en esta pareja A la hora de preparar la canción Ahí lo tenemos Así Así más de lado Y luego, por ejemplo, al final, son los dos últimos golpes Y, o sea, pam, pam Y, ¿sabéis? Terminado así Bueno, ya no digo más nada, ya me callo Ya me callo Él es muy creativo, él es muy creativo No digo nada, Elena No digo nada porque luego Porque al principio me cuesta, no es vengo caliente No he calentado la voz ni nada Vengo un poco caliente, eso sí, ¿sabes? Pero bueno, no la voz, ¿no? Él trabajó muy bien, ¿eh? De verdad Muy bien Pero si no hemos hecho nada Esto ha sido la química La buena compenetración Bien Pues no se pierdan el gancho que tiene esta pareja Geno y Dani Úbeda en el escenario Nos van a cantar ¡Se me olvidó otra vez! ¡Ahí los tienen! Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre Por eso aún estoy en el lugar de siempre Y en la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y sea como ayer Y nunca más le ganó Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidó otra vez Se me olvidaba que habíamos terminado Se me olvidó otra vez 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 Que solo yo te quise Gracias Muy bien Dani Thank you Muy bien Genino Guapísima Bueno y ahora atención todo el mundo Que esto que voy a decir es muy muy pero que muy importante Papel y bolígrafo en casa a todo el mundo Sobre todo la gente que se quiere presentar A la tercera edición de Operación Triunfo Dijimos que íbamos a dar un lugar donde entregar las cintas una vez hecha Ya sabéis una cinta de vídeo Con dos temas más o menos Y una pequeña explicación de por qué queréis participar En la tercera edición de Operación Triunfo Bien ya tenemos los lugares de recogida Importante que cuando llevéis la cinta la llevéis en mano Porque tenéis que firmar Que no vale que se lo des a la tía Benita ni al tío Ángel Tenéis que ir vosotros Estos son los sitios donde se van a recoger las cintas En Barcelona los días 4, 5 y 6 de marzo En el Hotel Trip Apolo Bien En Madrid el día 4, 5 y 6 de marzo En el Hotel Galgos En San Sebastián el día 10 de marzo En el Hotel Trip Orlí En Alicante día 10 de marzo En el Hotel Meli Alicante En Valencia el día 11 y 12 de marzo En el Hotel Meli Alicante Don Jaime, en Gijón, el día 12 de marzo en el hotel Trip Rey Pelayo, en Palma de Mallorca, el 12 de marzo en el hotel Meliá Palas Atenea, en Santiago, el día 14 de marzo en el hotel Meliá Aranguanei, madre mía. En Zaragoza, día 14 de marzo en el hotel Meliá Zaragoza, Sevilla, los días 17 y 18 de marzo en el hotel Meliá Lebreros, en Valladolid, día 18 de marzo en el hotel Trip Recoletos, en Cádiz, 19 de marzo en el hotel Trip La Caleta, Málaga, días 20 y 21 de marzo en el hotel Trip Guadalmar y por último en Las Palmas, el día 20 de marzo en el hotel Meliá Las Palmas. Ahí podéis entregar las cintas y repito, en mano siempre porque tenéis que firmar toda la información necesaria, como siempre, en portalmix.com. Y una vez dicho esto, voy a sentarme junto a Manu Tenorio y Hugo. ¿Cómo estáis, bichotes? Bueno. Esto parece el club de los seductores, ¿no? Pues bueno, sí, ponemos un punto aquí de categoría. Un punto de categoría. ¡Gracias! Ya estamos, que las hay que borrachas, ¿no? Bueno, Manu, cuéntame, porque esto es importante, me han llegado unos rumores. Tranquilo, tranquilo, que va de trabajo. ¡Me estás asustando! Tranquilo, que va de trabajo. Estás preparando, porque ya hoy en día con los rumores no te puedes fiar, ¿no? ¿Para cuándo tu segundo disco? A ver. Pues bueno, nosotros queremos que este antes, bueno, para junio aproximadamente, pues lanzaremos ya lo que es el segundo disco, ¿no? Segundo disco en solitario. Bueno, ¿estás contento? ¿Con quién? ¿Tú no es con quién? Con Quique Santander. ¿Con Quique Santander? Sí, estoy muy ilusionado. Hombre, lógico, lógico. ¿Viajarás a Miami? ¿Vendrá él? Sí, bueno, me voy para Miami dentro de dos o tres semanas, iré para allá, ¿no? Descansaré un poquito y aparte ya empezaremos a pensar en el disco, a seleccionar los temas. Habrá más canciones mías, que eso también me hace mucha ilusión. Tú sabes que yo escribo canciones y para mí era una inquietud artística, tanto como cantar, ¿no? Incluso a veces más, ¿no? Y la verdad es que, bueno, estoy muy contento porque aparte, sobre todo, él tiene mucho interés, ¿no? Entonces, si él también tiene ganas y yo también, pues entonces haremos un buen disco. Seguramente será un buen disco, Manu Tenorio. Si Dios quiere. Hugo, ¿qué tal? Te veo muy bien, muy guapo, muy sexy. Muchas gracias, hombre. Bueno, Hugo, a ti, a ti felicitarte, primero, felicitarte por las ventas de tus singles, que también son muchas, ¿eh? A ver si llegas ya a esas 200.000 copias que os han exigido y que es todo un reto, cuidado, ¿eh? Que vender 200.000 copias no es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil y muchos de vosotros lo vais a conseguir. Gracias. Y también felicitarte porque has hecho una campaña publicitaria, me han dicho que con un pedazo de mujer impresionante, además. Sí, 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 muy guapa que es. Joder, macho, y qué suerte, ¿no? ¿Y quién es? Está por ahí atrás. Ah, no me digas, ¿quién? A ver que se levante. ¿Quién es? ¡Lica! Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Siempre es bueno hacer buenas campañas. Que vamos a ver cómo se han llevado este par de sevillanos en los ensayos y luego les escuchamos cantar. Ahí los tenemos. La verdad es que para mí cantar esta canción, tío, en mi vida artística, es algo muy importante, tío. Al Tenorio, ¿quién le iba a decir que iba a volver aquí a dar clase? Cómo es la vida, ¿eh, Manu? ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ole! A mí me gusta el flamenco, el fandango y la arana. ¡Ole! Es que los dos sevillanos son asquerosos. ¡Oh! ¡Qué me ha estado, Manu! Ni coreografía, que no se hace coreografía. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Poñetero, eh! ¡Mira, fuera! ¡Os voy a mojar a todos porque estoy hasta los nuevos! ¡Todos mojaos, hombre! Y sueño, y sueño, y sueño, con gran pasión, gran pasión, que pide para mí. Bueno, ya saben ustedes que todas las canciones que se cantan aquí están incluidas en el álbum Generación OT. Y también pueden bajarse los tonos a sus móviles, las que les gusten, hacen pum, y se los llevan a sus móviles, ¿vale? Para escucharlos. Manu y Hugo nos van a hacer una versión de un clásico de Triana. ¡Tu frialdad! ¡Ahí los tienen! Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Tu frialdad Y sueño Y sueño Con gran pasión Con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo, niña Por ti Por ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Tu frialdad Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Porque a mí me atormenta en el alma Como yo vivo, niña Como yo vivo, niña Porque a mí me atormenta en el alma Muy bien, Víctor, muy bien, Víctor, muy bien. Bueno, y atención, recibimos con un fuerte aplauso, como que no, a Cristi, a Nika... Joder, se me ha olvidado el nombre Colomar, Natalia, Natalia, perdón. Estoy muy mal de la cabeza, estoy muy mal de la cabeza. Bueno, me siento, me siento como James Bond, como vosotras, ¿no? Estáis guapísimas, además, ¿eh? Estáis estupendas. Como Charly, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún problema o qué? Oye, el cámara ese, ¿eh? A ver cuál es el cámara, por favor. Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? ¿Estás contenta preparando la gira? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, estupendo, pasamos a Nika, Nika. ¿Tú qué tal la vida? No, espérate, espérate, otra vez, otra vez. Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida y preparando la gira? Muy bien, muy bien. Es que como has rimado, me has descolocado un poquillo. Las rimas, es que no es lo tuyo, las rimas no es lo tuyo. Nika, ¿tú qué tal? Igual, muy bien, con muchas ganas de empezar la gira. ¿Con la publicidad que has hecho contenta también? Muy bien. Bueno, me alegro. Hablamos con la veterana. A vos. Natalia, me han dicho que eso es el colmo, que te vas a Estocolmo, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? La rima. Porque una rima es que yo esta noche voy de rimas. ¿Por qué a Estocolmo? A ver, cuéntanos. Pues nada, pues me voy el jueves, este jueves me voy a Estocolmo a grabar mi segundo disco. Qué bien. Y me voy con el productor de Cristina Aguilera, del último disco, del stripper. Y la verdad es que estoy muy contenta, tengo muchas ganas, va a haber un tema mío. Qué bueno. Y va a ser un disco más, o sea, el primero estaba guay, ¿no? Pero el segundo va a ser más, tiene más estilos variados, hay baladas, hay punky, hay un poco de rock, hay de todo un poco, ¿sabes? Y la verdad es que... Te veo ilusionada y eso me gusta. Muchísimo mismo. Eso es muy bonito, Natalia, de verdad. Hombre. Te voy a preguntar, entre un poquito, pero tenemos que pasar a la publicidad, te voy a preguntar algo importante. Que se tiene que llevar Nika y Cristi de gira, las cosas que tienen las mujeres en el bolso y todo esto. Tenemos que hacer una pequeña pausa, el recuerdo de todas las canciones que se están cantando aquí esta noche, están aquí incluidas en este álbum y que todavía nos queda por escuchar a Rosa, a Nández, a Cheno, a Manuel Carrasco y a todos en general, Javier, a Verónica, a Gustavo Anteno que ya ha cantado, a Beth, a Joan Tena, a Juan, a Tessa, a todos. Que en unos minutos volvemos, un abrazo en triunfo. Hasta ahora. Todos los artistas de Operación Triunfo Juntos en Generación OT. Generación OT. Un disco irrepetible. Bueno, pues aquí estamos de vuelta, seguimos en Operación Triunfo. Nos quedan todavía muchas cosas por ver y estábamos hablando con Natalia, con Cristi y con Nika. Y la última pregunta antes de irnos a publicidad era, aparte de los consejillos que les puedes dar también, ¿no? ¿Qué cosas lleváis las mujeres en los bolsos en la gira? A ver, cosas secretibles. Pues llevamos los móviles para hablar con la familia, porque la familia siempre se ha ido, no se puede olvidar de ella. La familia importante. La familia, que no se olvide, que es la que siempre está ahí del primer día. También. Llamar a tu madre todas las noches. Sí, todas las noches, por la mañana, por la tarde y por la noche. A mi madre y a mi padre, ¿eh? Hombre, claro. Y los padres luego ya no cuentan nada. Las madres dicen así siempre, pero los padres luego, ¿verdad? Los maquillajes, para retocarte y eso. No sé, y muchas más cosas. Ah, que no nos puedes contar, ¿no? No. Bueno, ya me imagino que es lo que no me puedes contar, que llevas en el bolso. Vamos a ver los ensayos de estas tres pedazos de mujeres. Ahí los tenemos. ¿Sois como las supernenas estas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Somos tres? ¿Sois tres? ¿Sos las supernenas? ¡Shh! 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 ¡No se aburran cuando díganos I know! Porque, claro, sí. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I want you. Bien, pues, ya tenemos a las tres preparadas en el escenario, tenemos a las tres excitadas en el escenario, bueno, excitadas en el buen sentido de la palabra, ¿por qué? Porque Natalia y Cristinica nos van a cantar I'm so excited. ¡Ahí están! ¡Ay, que siempre estáis pensando mal! 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 I know, I know, I know, I know, I know I want you We shouldn't even think about tomorrow Sweet memories will last a long, long time We'll have a good time, baby, don't you worry And if we will still play around, but that's just fine Let's get excited, and we just can't hide it I'm about to lose control and I think I like it I'm so excited, and we just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know I want you I want to love you, feel you, run myself around you I want to squeeze you, please you I just think it now And if you move real slow, I let it fall I'm so excited, and I just can't hide it I'm about to lose control and I think I like it I'm so excited, and I just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know I want you I want you I'm so excited, and I just can't hide it I'm about to lose control and I think I like it I'm so excited, and I just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you I'm so excited, and I can't hide it Mica, muy bien. Natalia, muy bien. Cristi, guapísima, muy bien. Bueno, vaya noche irrepetible que estamos viviendo hoy. ¿Cómo está el público? Imagino que ustedes en casa también. Vamos a hablarles un poquito de Endesa, la compañía líder en gas y electricidad, porque también tiene su protagonismo. Ellos han estado en la formación de nuestros artistas desde el principio de Operación Triunfo. Sin ir más lejos, la semana pasada entregaban tres becas a los ganadores y siguen enviando grandes profesionales también a la posacademia para que su formación cada vez sea mejor. Vamos a ver un resumen de estas apariciones que hacen Endesa y esos artistas que invitan a la posacademia. Ahí los tenemos. No me pidas ese amor. Se quedó en una ilusión. Oh, oh. ¡Ay, cómo se inquieta! Que por mí sean tus suspiros. Quiero... Quiero saberme la letra. Quiero saberme la letra. ¡Azuka! Centro. Ahora, que voy. Es como si fueran los pies. Bueno, ahora que... Dime lo que quieres, dime lo que piensas, dime lo que sientes, cuando lo sientas. Dime lo que sientas, y no te arrepientas. Dime que tú puedes, dime que tú sueñas, no te desesperes cuando te pierdas. Dime que lo intentas, y no te arrepientas. Bueno, pues dar de verdad otra vez más las gracias a Endesa, porque estas son las clases que reciben nuestros artistas en la posacademia. Recibimos con un fuerte aplauso a Rosa y a Miguel Nández. ¡Guapos! 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 Que Rosa lo agradece, que lo agradece de verdad, pero no me la pongáis nerviosa Rosa esta noche, ¿eh? ¿Verdad, Miguel? Que no me la pongan nerviosa. Tranquila, tranquila. No toquemos el tema, venga. Bueno, a ver, ahora enseguida hablo con vosotros, pero recordar las fechas de los conciertos donde va a estar Miguel, donde va a estar el resto de los chicos de la segunda edición de Operación Triunfo, importantísimo. Fechas para todos los fans, y que se den prisa para recoger las entradas, que luego habrá más de uno que se quede sin ellas. El 30 de abril estarán en Tenerife. ¡Bien! 2 de mayo en Las Palmas. ¡Bien! 9 de mayo, Sevilla. ¡Bien! 10 de mayo, Córdoba. ¡Bien! 11 de mayo, Marbella. ¡Bien! 16 en Huelva. ¡Bien! 17, Cádiz. ¡Bien! 30 de mayo, Madrid. ¡Bien! 31, Bilbao. ¡Bien! 1 de junio, Pamplona. ¡Bien! 6, Valencia. ¡Bien! 7 de junio... ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Bien! Bien, las entradas ya están a la venta, repito, no se queden sin ellas, las pueden encontrar en toda la sección de discos del Carrefour y en los puntos de venta habituales de tu ciudad y sobre todo también en portalmix.com. Bueno, vamos a hablar primero con la dama, ¿no, Miguel? ¡Bien! ¡Bien! La ganadora absoluta de la primera edición de Operación Triunfo. Sí. También la ganadora para poder representarnos a España en el Festival de Eurovisión. Hiciste un disco fantástico y ahora, la semana pasada hablábamos contigo, ¿cómo va el tema este del disco? A ver, cuéntanos, queremos saber cómo se está preparado. Ahora, como estoy un poco más tranquila, digamos, las arenas se menean menos, pues estamos, a eso, como estamos tranquilos, pues estamos escuchando algunos temillas y estoy muy contenta porque me están dando unos temas muy buenos. Es más, yo he pensado meter algunos seis temas míos, pero he pensado que me han dado tan buenos los temas que he pensado dejarlos para otro disco, ¿sabes? Para otra ocasión. Y, pues, o, 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 o puedo dejarles también para, como, aparte de como regalo también para mí, ¿sabes? Yo también ofrecerlo para la gente en los directos, ¿sabes? Y, bueno, lo que sí voy a meter en mi disco va a ser la primera balada que compuse con 14 años y esa sí la quiero meter. Ah, ¿sí? ¡Hombre! Estamos deseando escuchar ese disco ya, Rosa, que sabes que te queremos mucho y va a ser un disco fantástico. Vamos a ver. ¿Vale? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la gira? ¿Ya estarás preparando todo? Bueno. Las maletas para arriba, ¿me has visto todos los sitios que tenéis? Preparando nada todavía no, pero con unas ganas muy grandes, ¿no? Bueno, felicidades, Nández, también por las copias de tu single. Exactamente, ¿sabes las que has vendido? No sé, ahora no sé cuánto va. Pues te digo, 146,333. ¿Estás ya? ¡Qué bueno, a dar! Bueno, todavía queda, tío. Pero, no sé. Va bien, ojalá, disquera. Que si va bien, pues luego diré. Yo creo que el récord estaba en unas 30.000 copias. Fíjate, tú ya has superado el récord con creces, ¿eh? ¿Vale? O sea, que es que se han puesto el listón muy alto, aunque parezca mentira. 200.000 copias no se venden así como así, ¿vale? Y vas a llegar, si te quedan, ¿qué? ¿50.000 copias? Sí, un poco más. Después de esta noche de oírte cantar aquí. Bueno, vamos a ver cómo han ensayado los dos con este pedazo de canción. Ahí lo tenemos. Tiene el cuerpo en todo, adiós. Y yo aquí soñando tu amor, aquí colgado del hechizo de tu voz. Vale, a ver, tenéis dos voces, como hay pocas en el mundo. Que salía chulo ahora, ¿eh? A ver, vamos a hacer otra mañana. Está estupendo, ¿eh? Ella ya se quiere aquí. ¿Qué? ¿Qué? Pégale rosa un bocado, pégale, aprovecha. No cambie la cama entera. Dile, Miguel, te quiero. Si es mentirosa, tía, ya está. Claro, venga. Ajá. Te quiero. Que tiene novia, que tiene novia. ¡Que tiene novia! Díselo a ella. A ver, díselo por primero. No, que yo también soy fatal. Mira. Estoy enamorado de ti. ¡Ay! Y yo aquí creyendo en tu amor, aquí colgado del hechizo de tu voz. ¡Oh, qué bonito! Sigo creyendo en tu amor. Bien, ya están preparados para cantar. Y a mí me gustaría decir que el año pasado sonaba en todos los móviles la melodía del Europe Living Celebration, la canción que cantaba Rosa en Eurovisión. Y de verdad que me gustaría que hasta que llegue la hora del festival donde va a estar Bet, suena en todos los móviles de este país la canción Dime de Bet. Y es muy fácil. Solo tienen que escribir la marca de su móvil, un espacio, Dime y mandarlo al 5410 y sonará el Dime de Bet. Y también toda la información necesaria en portalmix.com. Ahora todos preparados para escuchar dos de las voces quizá más extraordinarias que han pasado por el programa. Rosa y Nández nos cantan. ¡Sigo apostando por ti! ¡Sigo apostando por ti! Te miro y todavía hoy no sé muy bien qué piensas, qué piensas. Sé que aún te quedan heridas, que piden tiempo todavía. Otra mañana sin ti y yo aquí soñando tu amor, aquí colgado del hechizo de tu voz. Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí sentado a las puertas de tu corazón. ¡Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí colgado del hechizo de tu corazón! Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí colgado del hechizo de tu corazón. Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí sentado a las puertas de tu corazón. Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí colgado del hechizo de tu corazón. ¡Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo, aquí colgado del hechizo de tu corazón! ¡Sigo apostando por ti, el tiempo que sea estaré yo! Otra mañana sin ti Yo aquí soñando tu amor Aquí colgado del hechizo de tu voz Sigo apostando por ti El tiempo que sea estará yo Aquí sentado a las puertas de tu corazón Y sentado a las puertas de tu corazón Y sigo creyendo en tu amor Gracias Gracias Rosa, felicidades, ven. Muy bien, creo que muy bien. La primera aparición de Rosa después de varios meses. La primera aparición después de varios meses y nos ha... He quedado desconcentrado. ¿Cómo voy yo a cantar la canción ahora después de haber escuchado a Rosa? Bueno, primero os voy a presentar, ¿no? Preséntanos. ¡Toni Santos, Juan Camos! Buenas noches a los dos. Hola. Hola. Gracias. Comentábamos con Juan y con Toni que después de ir a Rosa nos hemos quedado todos un poco descolocados. Chenoa llorando, como siempre, cuando ve a su amiga, la pobre, y todos estamos ahí porque, oye, después de meses sin cantar la hemos visto genial a Rosa, como siempre. Hombre, hombre, por supuesto que sí. Sí, estoy ya recuperada, estoy muy ilusionada con su disco. No os preocupéis. Claro que sí. Nos preocupamos porque la queremos, entonces es lógico que nos preocupemos un poco. Bueno, hablamos de vosotros dos. Os pusisteis muy contentos cuando sabíais que teníais que cantar juntos. Ahora que os conocéis, ¿estáis igual de contentos o uno por cada lado o qué? A ver, ¿qué te parece a ti, Toni, Juan? Pues muy bien, yo creo que, no sé, que es una de las personas más internacionales que tiene ahora la segunda edición. Y qué mejor que él que cantar un tema en inglés, ¿no? ¿Verdad, Toni? Sí, sí. Además, siempre se está riendo. Siempre está... Toni Smile, le puse yo. Toni Smile. Toni Smile, siempre está sorriendo. Es un hombre muy bonito, artístico, que a lo mejor te cambiará ese día de mañana. Toni Smile. Toni, ¿qué te parece, Juan, como compañero? Pues muy sencillo y muy buena gente. Sí, sí, sí. Como que los de Tenerife somos gente muy amable y muy sorriente y tal. Muy amable, muy abierta. Y bueno, el spot es como una sonrisa. Hombre, esa sonrisa de Toni Smile. Tenemos imágenes de Tenerife amable. Vamos a verla, la campaña que ha hecho Toni. Ahí la tenemos. Bueno, Tenerife amable es una campaña del Cabildo de Tenerife que trata de transmitir la amabilidad que históricamente tenemos todos los canarios a la hora de recibir a la gente. Y dentro de esta campaña nos fijamos desde el primer momento en Toni Santos, en televisión conocido como Toni Smile. Y vimos que podía encajar perfectamente con el mensaje que queremos transmitir. Tenerife amable, ¿qué tal van las ventas de tu disco? Pues estoy muy contento y te voy a contar una anécdota. Acabo de sacar el single, ahora un nuevo single, el segundo, que es Solo Nací para Quererte. Y el otro día me engancharon en Valladolid y me dijeron, oye, que es que vamos con tu canción. Por las mañanas a trabajar, se la ponen en el coche y como les alega, les da energía, pues sal a todo el mundo con la canción de Solo Nací para Quererte. Así que estoy muy contento y doy gracias al público que está en sus casas por haberme dado mucho cariño. Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Sabemos que hay de corazón, Juan, cuando hablas. Eso, de verdad, nos enorgullece muchísimo. Luego también hay unos rumores que dicen que hay cantantes que se están pidiendo letras para sus canciones. Sí, es cierto. Sí, ya tengo ya un par de artistas que me las han pedido y como estoy bastante entre Londres y Madrid, pues estoy en un estudio ahí en Londres intentando componer temas para ellos porque me gusta... Como ya les conozco, ya puedo componer algo para ellos, que es como me gusta trabajar. Conoces al artista y compones algo para él. Así que bueno, estoy haciendo mis pinitos a ver qué pasa. Ya los escucharéis, seguro que los escucharéis. Bueno, Juanillo, como te llama Rosa, qué bien, ¿no? Internacional, aquí estamos. Solo nací para quererte y encima internacional, ya para que quieras más. Internacional. Pues vamos a ver los ensayos que habéis tenido y luego escucharemos la canción, ¿vale? Venga. Ahí los tenemos. Sí. ¿Esto es para el final? Sí, quedas bien, quedas bien. Ah, vale. ¿Tiene baile? Sí. Sí. A ver. Uy, es que no me imagino, ¿eh? No, no, no. ¿Qué razón? ¿Qué puede tener? No te lo imagino. Yo tampoco lo imaginaba. Yo tampoco lo imaginaba. Pero mira hasta que salió. One, two, three. Stay, ajá. Estamos preparados. Tic, tic, tic. Eight, one, two, three. Bueno, pues vamos a escuchar a Juan Camus y a Tony Santos que nos van a cantar un tema de Michael Jackson y Paul McCartney. Ébano y Marfil. Ivory and Ivory. Ahí los tienen. Ivory and Ivory live together in perfect harmony. We all know that people are the same wherever we go. There is good and bad in everyone Learn to live, we learn to give each other What we need to survive, together alive Ebony and ivory Live together in perfect harmony Side by side on my piano Keyboard, oh Lord, why don't we Ebony and ivory Living in perfect harmony Ebony and ivory We all know the people are the same Wherever you go There is good and bad in everyone Learn to live, we learn to give each other What we need to survive, together alive Ebony and ivory Live together in perfect harmony Side by side on my piano Keyboard, oh Lord, why don't we Side by side on my piano Keyboard, oh Lord, why don't we Ebony and ivory Ebony and ivory Living in perfect harmony Ebony and ivory Ebony and ivory Ebony and ivory Albor, error in simplicity Adios Albor fa as Toちは iniciativa Astronaut Uy, 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 dirás, ¿qué me va a pasar? ¿Qué pasó ahora? Bueno, nada, Tony, te queríamos decir que tú sabes que si vendes 200.000 copias, haces un álbum en solitario. Y que en este país vender ya 30.000 copias es todo un triunfo, ¿me entiendes? Yo no sé cuántas copias más o menos llevas. Yo sé que un conocido de esta casa te quiere dar algo, no sé qué. ¡Que pase el conocido de la casa! ¡Toma! Bueno, por favor, ¿qué nos trae, Tony? Decir que... Hostia. Bueno, que para mí... Bueno, nosotros no. Mira cómo se ha quedado, David. ¡Toni! ¡Enhorabuena, a ver! ¡Poder, tío! Esto es... Vos dentro, a ver, David. Enhorabuena, no, por... Ya sabes que tienes que superar la cifra de 200.000 copias. Y la has superado. Así que te mereces como en una producción discográfica. Que es tu mayor ilusión, seguro. Así que ahora, a trabajar como un campeón. A trabajar como un campeón. Claro que sí. Y a disfrutar lo que es lo más importante, con esta gente que te está apoyando. Gracias, tío. ¡Epa! 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 Gracias. ¡Epa! 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 Te lo mereces. ¡Joder! Te lo mereces. Esto va dedicado a todos mis fans. Quédate con nosotros. Sí, quédate ya con nosotros. Ahí está. Ya graba el disco, ¿no? Sí, puedes considerarte el cuarto ganador de la segunda edición de Operación Triunfo. Cuarto ganador, porque vas a ser el cuarto que va a tener un árbol insolitario. Más de 200.000 copias. Eso está bien. Felicidades. Gracias. Vamos a ver un fragmento de tu vídeo. Ahí lo tenés. Yo solo quiero vivir pasión. Quiero vivir pasión. No quiero darte el corazón. No hay más de ti que quieras saber. Ven y no te arrepentirás. Dime si quieres un hombre así. Dime si quieres amarme a mí. Dime si quieres conmigo estar. Sabes qué es lo que te voy a dar. Tus besos crean en mi adicción. Dime si quieres un hombre así. Que sorpresas así que haya muchas, ¿no? Te decía, Toni, que haya muchas sorpresas como esta. Vale, Toni Santos, que te lo mereces. Tu gente compra tu disco porque cantas muy bien y es su fenómeno. Venga, nos vemos luego. Toni Santos, muchas gracias. Tú quédate conmigo, David. Quédate conmigo, siéntate. Y a ver, que venga la pareja, la pareja artística de Bisbal. Elena Gadel, por favor. Bueno. Pareja de lujo que tenemos aquí, por Dios. Qué nervios se pasa, ¿eh? ¿Estás nervioso? Hombre, siempre, siempre. En este escenario siempre. Siempre. En todo, pero en este... ¿Y tú, Elena, cómo estás también? Yo diría que no, pero estoy un poco nerviosa. Estás un poquito, pero bueno, hay que confesarlo. Si los nervios también son buenos, ¿no? En exceso siempre tener nervios también. ¿Vienes de Chile, Viñalmar, no? Vengo de Chile, sí, señor. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te vas a las Américas otra vez o qué? Sí, me voy de nuevo el día 8, creo. Sí, pero antes tengo compromiso aquí. Ve a las Canarias también a hacer conciertos y... Y bueno, en junio estaremos por aquí, ¿no? Con la nueva producción, que lo estamos preparando muy bien también. Cuéntanos un poco algo de esta producción que vais a hacer. Bueno, pues sobre todo lo hacemos con Quique desde luego. Eso está claro. Está clarísimo. Está claro, ¿no? Te ha ido muy bien con Quique, ¿para qué vas a cambiar, no? Claro que sí. Aparte es una gran persona con eso, eso es lo más importante, ¿no? Y en principio se está preparando, se preparará hacia mitad de mayo, ¿no? La selección un poco de temas porque antes hay una gira también latinoamericana por todos los países que estoy visitando. También estoy muy emocionado por eso, ¿no? Y el tema pues será seguir evolucionando en sonidos, en fin. Tener siempre el disco con una variedad, ¿no? Entre baladas y música para bailar, para que la gente tenga marcha, ¿no? Pero bueno, marcha, marcha. ¡Marcha, marcha! ¡Que eres más! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! Bueno, Elena, ¿qué te parece cantar con este monstruo esta noche? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo encantada de la vida. Encantada. Además, a ti Bisbal siempre te ha gustado su estilo. Yo era fan total y lo sigo siendo, pero era fan de todo T1, ¿sabes? Me acuerdo cuando me sentaba los lunes viendo la tele ahí, los martes con un sueño que no vea. Y estoy encantadísima, de verdad. Hombre, se ve. Y vamos a ver además ese encuentro. El primer encuentro de Elena Gadel con David Bisbal. Vamos a recordarlo. ¿Te has traído el CD? Habrá que cantarlo. Habla guapísimo. Miente, me condena, me encadena, me seduce, me hace. Es que encima es rapidita. Claro, no te da tiempo. Ahora te voy a hacer unos bailes que... Claro, yo doy una vuelta, tú saltas y haces. Claro, chiqui, ya hay que partir. De algo hay que morir y se tiene que morir en el escenario. Yo no sé si serán los dos mejores cantantes de la academia o no. Lo que estoy convencido es que son las dos melenas más rizadas de Operación Triunfo. Elena Gadel, de David Bisbal, nos cantan... ¡Miénteme! 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 Este amor que me corre por las venas Cada noche me desvela en esta inmensa soledad Es un amor que contamina y envenena Y que me hunde en esta pena de quererte a mí besar Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Y cada beso es una espina que se clava más y mal Miénteme, condename, cadename, sedúceme A ver tu diosa que fuera de dolor Miénteme, castígame, estorquéceme Que entregue hacia el delirio Que esta noche estés conmigo Y que esta noche es para mí Cuéntale que me amaste a mí primero Que ese amor es pasajero y no será suyo jamás Y mírame, hoy te pido que regreses Que te quedes para siempre que volvamos a empezar Y aunque sé que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y la verdad es que sé que me lastimas Y que tus besos son espinas Pero me quiero entregar Miénteme, condename, cadename, sedúceme A ver tu y hasta que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme Que entregue hacia el delirio Que esta noche estés conmigo Y la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar Y aunque sé que cada día me lastimas Cada beso es una espina que se clava más y mal Miénteme, condename, cadename, sedúceme A ver tu y hasta que fuera de dolor Miénteme, castígame, enloqueceme Que entregue hacia el delirio Que esta noche estés conmigo Miénteme, condename, cadename, sedúceme Miénteme, condename, cadename, cadename, sedúceme Miénteme, cadename, 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 cadename ¡Felicidades! ¡Muy bien, Elena! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Atención, atención a esta tarjeta. Ahí la tienen. La tarjeta del Club del Socio de Operación Triunfo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los establecimientos concertados pueden conseguir un montón de descuentos. Descuentos con esta tarjeta en cines, perfumerías, peluquerías, relojes, viajes y muchas cosas más. Toda la información sobre esta tarjeta en portalmix.com. Buenas noches, como no. ¡Nuria Fergó, Chuan Tena! ¡Ah, no sé! ¡Vale, vale! ¡Bienvenidos! ¡Eh, Nuria! A él le he visto antes, pero a ti hacía tiempo que no te veía. ¡Me encantaba! ¡Este que tome! ¡Qué escandalosas son tus fans! ¡Vaya ruido hacéis! ¡Vaya ruido hacéis! ¡Vaya ruido que hacéis los fans! De Joan Tena. Joan, ¿qué tal la experiencia de trabajar con la Fergó? Pues tú imagínate, cantar con esta mujer. Pues muy bien. Contentos con los ensayos, ahora veremos las imágenes. A ver. Nuria, ¿qué tal tus proyectos? Cuéntanos, que queremos saber cosas tuyas. A ver, primero discográficos, luego hablaremos de los cinematográficos, que es una sorpresa. Aquí con la Fergó, a ver, discográficos. Bueno, pues no sé si sabéis que estoy con Vale Music, muy contenta, porque las cosas van muy bien, me están apoyando un montón. Estamos todos muy ilusionados con este proyecto y nada, ya te digo, el repertorio va muy bien. El productor es Nacho Mañón. Estoy súper contenta, porque sé que va a ser un buen trabajo, va a ser un buen disco. Y estoy radiante de felicidad, de verdad. Esto es lo discográfico. Y ahora venga, lo que estamos esperando todos. ¿Vas a hacer una película, Nuria Fergó? Bueno, voy a intervenir en una película. Un poquito, un poquito. Una intervención es hacer una película. Estás dentro de una película. A ver, queremos saberlo todo. Título de la película y de qué haces. A ver, es La Playa Roja y hago de era. Soy una bibliotecaria. Pero muy mala. ¿Mala? Mucho. ¿Cómo hacer de mala? No, no, tengo cara de buena, pero después me voy a ver malilla. Sí, ¿no? Sí. Y Joan, ¿tú qué planes tienes? Pues qué planes tengo, pues seguir promocionando el disco. Lo más inmediato, ¿no? Sí, lo más inmediato. Cantar con Nuria dentro de un momento. Y, bueno, pues la gira ahora, la gira ahora que se está preparando. La gira. La gira que estamos preparando para este año, ¿no? Y, bueno, pues eso, a ver si se venden las copias. A ver si llegas a Nuria, estás muy cerca de conseguirlo y yo creo que lo vas a conseguir. Con el tiempo lo conseguiréis. Ya lo verás. 200.000 son muchas, pero si los estás viendo y tus compañeros consiguen, tú seguramente llegarás también. Bueno, vamos a ver cómo os habéis llevado a los ensayos. A ver, a ver. Ahí los veremos. Tengo envidia del Federico. ¿Del flamenco? De Federico. Federico, porque tiene que decir Federico, no puede decir Joan. Joan, va. Tiene que decir Federico, tiene que decir otro hombre. Ya que ella dice que cuando digo, nada, tengo envidia, ¿vale? Tengo envidia, es que no lo puedo aguantar que sea ella la que, pap, y que se ponga nada. Por una vez que no sea el tío que va detrás de la tía. Tráetelo para acá y cógelo y... Y morréalo. ¡Eso, eso! Tengo envidia, es que no lo puedo aguantar. Bien, pues vamos a escucharlos. Nuria Fergo y Joan Tena nos tienen muertos de envidia. ¡Ahí están! Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles, que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Envidia. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles, que has cruzado tú sin mí. Y mira si es grande, de los montes y los ríos, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Y mira si es grande, mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, del pañuelo, que una vez se fue tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. Es tan solo amor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Otra vez aquí sentadita? Muy bien, muy bien. Te veo muy guapa, muy guapa. Como muy descansada. ¿Has estado de vacaciones estos días o qué? Pues sí, he descansado un poquito, que me hacía falta. Y bueno, nada, trabajando ahora otra vez y con ganas. Con ganas se te ve. Después de un año, tres días de vacaciones. En un año ha tenido tres días de vacaciones. Eso es bueno, que no falte el trabajo. Que a mí trabajar me gusta. Pero es durito, ¿no? Trabajáis más que los chinos. Pero bueno, trabajar en lo que te gusta, pues la verdad es que no cansa. No cansa. Chenoa, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Dime. Vamos a ir a publicidad porque es así en directo y luego les oímos cantar. Es que es así. Nos vemos ahora mismo. Es que por mí, si no, no iría. Pero hay que ir. Todos los artistas de Operación Triunfo juntos en Generación OT. Generación OT, un disco irrepetible. Bueno, pues seguimos en Operación Triunfo aguantando hasta el final. El público está fresquísimo, además. Y estábamos hablando con Chenoa y con Manuel Carrasco. Pero Chenoa, vamos a ver, inmediatamente, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, disco, te vas también. Sí, bueno, la idea ya es cuadrar las fechas del segundo disco. Y bueno, trabajaré con el mismo equipo porque, bueno, la verdad es que fue bastante bien. Y gracias a ellos, pues el disco tiró para adelante muy bien. Así que una vez más confío en ellos, que como productor está Carlos Quintero. Y bueno, y algunos conciertos que quiero hacer. Estuve en Portugal, estuve en Lisboa, donde hay esta Operación Triunfo ahora también, que hablaron mucho de eso. Y a ver si hay algún concierto por Lisboa, por Portugal en sí y por España también haré unos cuantos. A currar, a currar, a currar. Bien, bien, muy bien, que no falte. A mí me gusta. Bueno, la verdad es que estás muy bien y muy descansadita y puedes currarte otro añito más. Claro, claro, claro. Proyecto de Manuel Carrasco. Manuel, cuéntanos. Bueno, yo no... Bueno, gracias. En un par de días me voy a Madrid a grabar y eso y... ¿Quieres a grabar ya, no? Sí, estamos mirando canciones, discutiendo y no sé, a ver si... Espero que vaya todo sobre ruedas, ¿no? Y que me quede contento con el trabajo. Yo creo que sí te vas a quedar contento. Al final yo siempre he dicho una cosa, el que mandas eres tú, ¿eh? Claro. Si te gusta, te gusta y si no, fuera. ¿Vale, Manuel? Y preparando la gira, imagino ya, que empieza dentro de nada. Sí, sí, dentro de nada. En abril, empieza a última de abril y la verdad que es una cosa en la que tengo mucha ilusión, ¿no? La gira y el tener contacto con la gente. Y lo vas a tener. Bueno, vamos a ver el ambiente tan bueno que se respiraba en vuestros ensayos, en la academia. Ahí lo están. Es bonita la canción. No es fea, ¿qué no? Pues te veo sonreír. Bueno, la cuestión es que yo me suelo reír mucho cuando canto. A ti no te compré, por eso... Oh, tía. ¡Manuel, Manuel, verá aquí! No te has venido tú primero. ¡Yo he aguantado bien! Pero estoy aquí... No, no, vamos a hacerlo guay. Venga, vale, sí. Pero no te rías cuando cante. Que no, ya está, va. Vale. Bien, y ahora vamos a disfrutar de este fantástico tema que nos van a cantar Chenoa y Manuel Carrasco. Un tema súper romántico. Si de amor ya no se muere. Ahí estamos. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé. Que de amor ya no se muere, más muriéndome, más sé. Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Atrásame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que sean de aprovechar. Todos los minutos, después nos faltarán, oh, si no vivimos juntos. Tú, que me ocultas tú, si otro amor tuvieras. Estirlo aquí, poco cuesta confesarlo, pues te veo sonreír. No podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, que si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Estabais muy guapos, muy bien. Bueno, fuerte aplauso también para Beth y Alejandro Parreño. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y seguimos con grandes artistas. Beth, después de haber sido elegida, has descansado un poquito, has encontrado con tus amiguetes otra vez. Sí, sí, he podido descansar. Esta semana la verdad es que ha sido más tranquilita y a partir de esta que empieza hoy ya la agenda va estando más prieta, ¿no? Pero esta sí, he podido descansar, he estado en casa, he visto a mis familiares, a mi gente y nada, pues un gustazo. Vamos a recordar el día después de haber sido elegida Eurovisiva, que fue muy importante esa rueda de prensa. Vamos a recordarlo, ahí lo tenemos. La primera pregunta, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Eran lágrimas de felicidad? Cuéntame. Bueno, primero todo de felicidad, ¿no? Eran de pensar, ostras, toda esta gente me ha estado votando y ha decidido que sea yo o, bueno, también pues mi canción, ¿no? La canción que me ha tocado a mí. Y luego, como veo el futuro, pues con mucho optimismo y con muchas ganas de grabar ese disco, de irme a Riga, disfrutar mucho de la experiencia y seguir aprendiendo y disfrutar mucho de todo lo que me viene encima. La canción es a tu gusto, disfrutas cantándola. Bueno, tengo que decirte que cada vez la disfruto más y lo que queda todavía, ¿no? Porque ahora ya sabiendo que va a ser ella, la que va a ir al festival, pues supongo que van a haber muchos más retoques, cosas que se vayan acercando más a mí, ¿no? Y cada vez hacerla más mía. ¡Qué bonito! Es que es como que todavía no te lo crees, ¿verdad? Es como que es tu sensación, ¿eh? No, no. Ahora aquí fuera lo comentaba, que claro, durante todo el día no estoy pensando en eso. Algunos momentos, pues, ¿sabes? Se me olvida. Y alguien te dice una visión, lo digo en voz alta, y se me dice, ostras, ¿no? Que sí, que no te lo crees. Las citas ya, el 24 de mayo, Riga, Letonia, tendrás que estar ahí. Y todos estaremos contigo también. Televisión Española te hará un seguimiento, porque aunque hoy acabe Operación Triunfo, Televisión Española seguirá apoyándote hasta el final, hasta Eurovisión, y muchas sorpresas más que luego les contaré. Por cierto, hemos conectado con el foro de los fans de Eurovisión y quiero que sepas que tu canción es una de las favoritas entre los fans, ya, para que lo sepas. Tu canción y tú también como persona. O sea, que eso ya es muy bueno, ¿no? Parece que a los fans de Eurovisión les gusta Bet. Y su canción, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Alejandro, me cuentan, me dicen, me comentan, me rumorean que ya has entrado en el estudio de grabación para preparar tu segundo disco, que va a ser bombazo de disco, ¿no? Qué sorpresa nos tienes, a ver. No, la verdad es que estoy contentísimo. Estaba esta semana pasada en Roma, preparando lo que son baterías y bajos y tal, y está quedando muy, no sé, mucho. El primero me encantó, ¿no? Pero el segundo, pues, está quedando más cañero, ¿no? Y aparte que, bueno, hay dos temas míos, dos temas de mi hermano, y por supuesto tengo el privilegio, y le tengo que decir de cantar con una, para mí, que es una de las grandes artistas de España hoy por hoy, que es mi compañera Chenoa. Y con un fuerte aplauso para ella. Tú sabes que es así. Y estoy, la verdad, que bastante contento, ¿no? Hombre, lógico. Y no sé, la verdad es que estoy bastante delusionado. O sea, dentro de un mes y medio o así, y ya veremos a ver, ¿no? Cómo tiene la acogida. Yo también quería decir una cosita, ya que estamos en España y estamos en un país libre, de momento, y eso espero, pues quería simplemente, creo que de parte de todos mis compañeros, y de mí mismo, toma, toca el micro que le he pegado, simplemente quería, pues, decir, no a la guerra. Muy bien, aclaro. Perfecto. Bueno, levantaros, por favor, está todo el mundo en pie. Con estas palabras de Alejandro, vamos a ver los ensayos, vamos a ver la grabación. Vamos a verlo. Aquí hemos liado. Guay, ¿no? Muy bien. No, de verdad, ¿sabes cuando...? Venga, lo te hace un triunfo. Venga, lo te hace un triunfo. Qué bueno, tío. ¿Qué, la quieres pasar una vez con playback o lo hacemos una vez con piano y una vez con playback? Sí, como queráis. Como queráis. ¿No? ¿Cómo lo? No, vamos con piano. Nos arreglamos a hostias. En el medio del camino, cuando pierda la razón, dame un poco de cariño, no quiero comprar tu amor. No lo pillo, vale. Yo lo pillaré. Bueno, seguimos. Ya están medio preparados en el escenario y yo sigo haciendo también campaña para que la canción Dime, la canción que nos va a representar a Eurovisión, suene desde ya mismo en todos los móviles del país y demos fuerza, igual que lo hicimos el año pasado con el Louis Living Celebration. Es muy fácil, solo tenéis que marcar, mandar la marca de tu móvil, un espacio, ahí lo pone todo, Dime y lo mandáis al 5410 y toda la información, si tenéis dudas, en portalmix.com. Beck y Alejandro nos canta en el medio del camino. Lo intenté hacer este viernes, pero antes me derrumbé, lo dejé pasar al lunes y desnudo me encontré. Si pudieras confianciarte sin que haya en medio un papel, solo quiero la amistad de esa mujer. Cuando al fin pase la semana, cuando el cielo se vuelva gris, cuando el tiempo te dé la espalda, porque intentas ser feliz y no he podido olvidarte, necesito continuar, pero el amor no se debe firmar. En el medio del camino, cuando pierda la razón, dame un poco de cariño, no quiero comprar tu amor, no quedan excusas, hay que admitirlo, voy a matarme. Cuando al fin pase la semana, cuando el cielo se vuelva gris, porque el tiempo me da la espalda, cuando ya no estés aquí, cuando ya no estés aquí, no he podido olvidarte, necesito continuar, pero el amor no se debe firmar. En el medio del camino, cuando el tiempo te da la razón, dame un poco de cariño, no quiero comprar tu amor, no quedan excusas, hay que admitirlo, tengo que ser yo. En el medio del camino Cuando pierda la razón Dame un poco de cariño No quiero comprar tu amor En el medio del camino Cuando pierda la razón Dame un poco de cariño No quiero comprar tu amor Muy bien, artista Bueno, hacemos un pequeño paroncito En el camino Para decirles Que mientras que todos los chicos Estaban en la academia Se habían ido al mercado Los móviles multimedia Esos móviles donde puedes recibir mensajes Con imagen y sonido Y claro, los chicos Y aquí un servidor al principio No tenían ni idea De cómo se hacía esto Entonces recibieron unas clases Fantásticas en la academia De cómo se podían mandar imágenes y sonidos Y muchas cosas más Nos vemos en este vídeo Ahí lo tenemos Vamos a enseñaros Lo que son los clips Hay que escribir un mensaje Al número 404 La palabra clave es JoteClip Lo abrimos Gracias por usar ¡Ay, mírale! Y está con música ¡Calor! Solo poniendo en mano dos Ya salen de cuando era pequeño Eso es Aquí tenéis el listado de canciones Si queréis bajaros alguno en especial Está dando un lado Hay abajados Ah, vale, aquí Sí, porque antes de entrar Nos hemos bajado Para acceder a los juegos Por ejemplo Accedemos a Operación Triunfo en Portal Mix A través de emoción Que también es de Movistar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! Soy yo ¿Quién es esta? ¡Qué mona! Saltas con tu pelo largo ¡Ay, qué guay! Bueno, visto esto Recibimos con un fuerte aplauso A Mireia Verónica Maimenezes Buenas noches a las tres Bueno, son mujeres de bandera Guapísimas Mireia, tiempo hacía yo ya que no te veía Pues sí A ver, cuéntame ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal todo? ¿El trabajo? Pues sí, hemos tenido un verano muy bonito Con fórmula abierta Y bueno, allá donde hemos ido La gente nos ha recibido muy bien Y bueno, pues por suerte Estoy en Peter Pan En un musical Que estamos hasta el 9 de marzo Y bueno, estoy encantadísima Estoy rodeada de una gente maravillosa Muy profesional Y está yendo muy, 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 muy bien Bueno, pues yo que me alegro mucho Además de que yo era tan bien Y que estás muy guapa Que lo sepas ¿Y la Vero qué? ¿La Vero? ¿Vero? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado en el pelo, Vero? Llevo aquí el mercado yo entero Llevo rastas, llevo trenzas Llevo de todo Llevo de todo Claro Es la Vero La Vero O dice Rosa Es la Vero Es así ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo ha ido? Bien, mi vida va igual de completa Igual de estoy muy llena Porque estoy haciendo lo que quiero Que es avanzar En la vida lo que tienes que hacer Es avanzar y progresar Porque luego al final Al final del camino Pues lo que quieras eres tú ¿No? Y lo que tú hayas hecho Entonces pues estoy Pues eso Haciendo lo que quiero Que es estudiar mucho Prepararme La vida es así Así que pa'lante Como los del Chalicante Ella siempre tirando pa' casa Pa' su tierra Ella siempre pa' casa Todo pa' su tierra Y Mai Meneses Que nos cuenta Mai Un poco revoltosa Te hemos visto últimamente Allí en la academia Pues bien Con el single muy bien Que la canción Pues yo estoy encantada con ella ¿No? La he compuesto yo Las ventas van Digamos que lentito Bueno Pero yo me he propuesto Grabar un disco con mis canciones Y ya veréis Y lo vas a grabar A la pa' que Y qué sé Cachos a la madre Vale Vamos a ver Vamos a ver un vídeo rápido Con estos ensayos De nuestras chicas Ahí lo tenemos Que el ángulo entre el tobillo Que la rodilla no esté pasando el tobillo Esto queda Esto parece muy más forzado Si lo marcas aquí Pum pum Y que la rodilla tire para atrás Y que el ángulo entre la rodilla Y el tobillo No sobrepase Porque la parte con tu alante La primera parte Pues cómo vais a hacer el mimosa Así ¡No! ¡Así no! No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco ¡Pone cara de John! ¡Pone cara de John! ¡Pone cara de John! ¡Me has dicho! ¡Ey! Bien pues Mireia, May Meneses Y Verónica Nos hacen una versión Del tema de Mecano Una rosa es una rosa Ahí las tenemos Es por culpa de una hembra Que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella Pero con ella tampoco Y si de este mal de amores Yo me fuera pa' la tumba A mí no me manden flores Que como dice esta rumba Quise cortar la ploma tierna del rosa Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Y una rosa es una rosa Es una rosa Una rosa es una rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la detré caer Rompieron a sangrar Las llagas en mi piel Y con sus pétalos Me las curó mi mosa Y una rosa es una rosa Y una rosa es una rosa Pero cuanto más me cura Hay al ratito más me escuete Porque amar es el empié De la palabra amargura Una mentira y un credo Por cada espina del teño Y injertándose en los dedos Una rosa es un rosario Quise cortar la flor más tierna del rosa Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba Me enseñó una cosa Y una rosa es una rosa 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 Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Rompieron a sangrar Las llagas en mi piel Y con sus pétalos Me las curó mi mosa Y una rosa es una rosa Es una rosa Es una rosa La rosa es una rosa Guapa Bueno, continuamos de fiesta Y aquí estamos con Javián Contesa Miguel Ángel Silva Buenas noches a los tres Bueno, Javián, además de cantar También le verán ustedes de colaborador Todas las mañanas con Inés Ballester De todo, hacemos de todo Estamos preparando también cosas de cine También cine, televisión Cuéntanos proyectos rápidos Proyectos, pues mira Lo siguiente ahora mismo Aparte de la televisión Y Fórmula Abierta Que va a sacar un nuevo disco Va a ser un cortometraje que vamos a hacer Y que lo voy a hacer con una persona Que yo quería dedicarle esta canción de hoy A una persona que voy a echar mucho de menos Porque se me va del grupo Y él es una persona que le dice que no se ponga lunares y blanco Y mira como viene el tío ¿Quién se va del grupo? ¡Ale se va del grupo! ¡Ale se me va! Y no sé, él no sabe, no sabe lo que lo voy a echar de menos Esto ha sido oficial ahora Sí, él lo hace poco Y no sé, se me va a media vida No sé, me quitan un brazo y una pierna Así que quiero dedicarle a la canción Y que lo quiero mucho ¡Qué bonito! ¡Qué chisela, Marce! ¡Joder, Marce, tío! ¡Qué chisela! ¡Qué chisela! Y ahora cantar, ¿no? Ahora cualquiera, cualquiera Ahora cualquiera canta, ahora César, rápidamente ¿Qué tal se portan esos jamberros contigo? Estos son dos sinvergüenzas Dos sinvergüenzas, ¿no? ¿Te tratan bien o no? Bien, bien, bien Vale Miguel Ángel, ¿tú cómo vas? De maravilla, con ellos de maravilla Sí, los ensayos Nos hemos divertido mucho, los ensayos ¿Sí? Sí, creo que se ha visto bien Se ha visto bien un cachón dentro de los tres Sí, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ahí lo tenemos ¡Oh, uh! Lo va a poner, ¿no? Cuando la noche se venga, quiero que vengas ¿Y qué? Que me traigas un trozo de cielo Y juntitos poderlo ver Te parece un atlantés No me había fijado Si yo quiero que vengas ¿Ves, ves? No, ves, ves, ves Que me traigas un trozo de cielo Y juntitos poderlo ver ¿Y qué? Parece, te da como miedo Haces Dame Hombre, una chica, ¿no? ¿Cómo una chica, coño? Pues por eso mismo, es una chica Va, calla Dame ¿Ves? Dame agüita fresca ¿Lo ves? Pa' beber yo quiero ¿Ves? Quédate conmigo hasta el amanecer ¡Dame! Vale, 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 vale Dame Dame agüita fresca Dame de bello que Dame agüita fresca De tus labios quiero Ah, aguanta, aguanta Y sentir tu fuego hasta el amanecer Dame Dame agüita fresca Bueno, pues ya lo han oído Y ahora lo vamos a escuchar aquí en el escenario en directo Porque Tessa, Miguel Ángel, Silvia y Javier nos cantan Dame agüita fresca Ahí los tenemos ¡Epa! ¡Mirada! 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 Cuando la noche se duerma quiero que vengas Que me traigas un trozo de cielo y juntitos poderlo ver Cuando la noche se duermen Yo te daré todo el amor que tuvieras Pero no te detrases cariño mío Que llevo el día pensando en tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame Dame agüita fresca Dame, bello que yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame Dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Cuando la noche se duerma quiero que vengas Que mi piel se muera de sed si tú no llegas Da&D Cuando la noche se duerma Cuando la noche se duerma Hoy voy a poner el mundo a nuestros pies Pero no te detrases cariño mío Que llevo el día pensando en tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame, dame agüita fresca Pa' beber yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca Pa' beber yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Pero no te retrases Cariño mío Llevo el día pensando En tu voz de madrugada Dame, dame de tu mirada Dame, dame agüita fresca Pa' beber yo quiero Quédate conmigo hasta el amanecer Dame, dame agüita fresca De tus labios quiero Y sentir tu fuego hasta el amanecer Un regalo que le traigo Suapega y Alex Hola Bueno Alex Ahora hablaremos De lo de fórmula abierta Pero bueno No te voy a hacer llorar mucho Lo que sí me han dicho Es que todo va muy bien entre los dos Que habéis cogido un pisito Y que posiblemente os caséis Y tengáis hijos pronto Puede ser No sé, la información que me pasa Pero No sé quién te la pasa Pero el pinganillo ese va mal Es muy malo, ¿verdad? Pero mal, mal Entonces nada de hijos Ni vivir juntos Ni sois... No, pero tenemos una cita El 14 de febrero Y es cantar esta canción, ¿verdad? El 14 de febrero Pues lleváis 10 días de retraso Y 24 Bueno, pero bueno El 14 es el título Y el 14 es cuando pasó Y ahí se canta El 14 es cuando vais a cantar Ahora sí, cuéntanos ¿Qué pasa? Fórmula abierta Eso también es una buena noticia Porque quiere decir Que te pierdas en solitario No, no, a ver A ver, cuéntame Eso quiero que quede muy claro Que quede claro Y es que yo jamás he pedido Un disco en solitario Yo lo único que he hecho Igual que el resto de mis compañeros Es trabajar, ¿no? Y cada día más duro Y cuantas más veces Hagas más cosas mejor Y más en este mundo, ¿no? Pero lo que sí que pasa Es que tuve una reunión Con la discográfica Y entonces ellos mismos Me propusieron El hacer el disco en solitario Obviamente yo no me voy a negar a esto Porque sí que es mi sueño Y eso sí que es Es algo que he deseado toda la vida Pero también sé que Al artista en solitario Siempre le persigue una cosa, ¿no? Que es la soledad Que están 5.000 personas Codeándote en un escenario Pero luego llegas al hotel Y estás totalmente sola Totalmente solo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo Con Fórmula Abierta no pasaba Porque aparte de tener Esas dos chicas maravillosas Tenía a mi hermano del alma Que aparte de ser Busta Que sabe que es mi hermano Y lo será toda la vida Javián es algo más de mí, ¿sabes? Una parte más de mí Y entonces, bueno Lo que sí que vamos a hacer Es estamos componiendo Ya se está eligiendo repertorio El disco, sobre todo Va a ser una sorpresa Para todo el mundo Porque la gente conoce Y me parece perfecto Al Alex Macarra Al Alex lanzado Al Alex echado para adelante Pero aún no han visto Al Alex Romántico Y en mi disco se va a ver Se va a ver mucho Por lo tanto, esperamos Bueno, Alex Carlos Dime, ven, ¿qué quieres? Ven, ven para acá Ven para acá, va ¿Qué pasa? Pisa la mesa Espérate, te digo una cosa Te digo una cosa No se ha muerto el mano Pero creedme Que es una máquina Y que os va a sorprender a todos Como cantante Como compositor Y como persona Porque les vais a descubrir Vais a ver lo que son sus letras Lo que son sus vivencias Lo que son sus canciones Y espero que disfrutéis tanto Como he disfrutado yo Al escucharlas, de verdad ¡Vale, vale, vale! Bueno Y con el mismo me voy Sí, pero no pises la mesa Vete por ahí Venga Venga Bueno, Alex Me ha llegado al corazón Eso de que te encuentras solo Me ha gustado eso mucho Luego al final Bueno, hablamos un poquito Con Vega Vega, felicidades Porque la venta de tu single Va también muy bien Y bueno, preparando la gira Imagino Sí, estamos preparando la gira Con mis compañeros Y nada, muy ilusionados Con ganas de empezar ya La grande Y de ver la reacción del público Pues la reacción del público Va a ser muy buena Solo tienes que ver Como está el público así Y cómo nos ha funcionado De bien el programa Felicidades Porque hace 10 días o así Fue tu cumpleaños ¿No? Menos Menos, ¿no? Ocho Ocho días fue tu cumpleaños Y tú no querías que no supiera nadie Pero hubo dos que iban Diciéndolo por toda la academia ¿No? Que era tu cumpleaños Creo que sí Había dos chivatos Por ahí ¿Qué es el cumpleaños? ¿Qué es el cumpleaños? Bueno, vamos a ver los ensayos Ahí los tenemos Hoy es el cumpleaños de Vega Vamos a repetirlo cada minuto Para que... Vamos a repetir cada minuto Que es el cumpleaños de Vega Dale Bueno, es el cumpleaños de Vega Es el cumpleaños de Vega Muy bonita Es el cumpleaños de Vega Venga Es el cumpleaños de Vega Estás guapísima el día de tu cumpleaños Gracias, cariño Bueno, quizás es porque te veo justo al lado de él Bien, pues ya tenemos el escenario preparados a Vega y a Álex Que vienen con 10 días de retraso Porque hoy es 24 de febrero Y nos van a cantar cantoce de febrero Yo qué sé, ahí los tienen Álex y Vega Siempre te he llevado dentro de mi ser Desde antes de aquel día en que te vi Cuando el alma tiembla al lado de la piel La razón dice adiós Y a las noches les pusimos nombre y sed Luna llena sin querer amanecer Y el destino con sus trampas fue el ladrón Que nos robó Que nos robó El mismo corazón Y un año más Y es 14 de febrero Sin miedo a amar Muere entre un millón de besos Desnudando la verdad Al filo de esta eternidad Sin miedo a amar Sin miedo a amar Sin miedo a amar Siempre he sido fiel a una sola emoción Pero el arco iris cambia de color Cambia de color Me quedé sin ti Sin tu ternura Sin la lluvia Sin la lluvia Sin el sol Una brújula sin norte Tú y yo Una historia que algún ángel Escribió Y esta noche ámame con toda tu pasión Y mañana Mañana ven Y dame tu dolor Y un año más Y es 14 de febrero Sin miedo a amar Muere entre un millón de besos Y un año más Y es 14 de febrero Sin miedo a amar Con las manos llenas de deseos Desnudando la verdad Al filo de esta eternidad Sin miedo a amar Y un año más Y un año más Y es 14 de febrero Sin miedo a amar Muere entre un millón de besos Y un año más Sin miedo a amar Sin miedo a amar Muere entre un millón de besos Sin miedo a amar ¡Felicidades amiguetes! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡A triunfar por ahí, eh! ¡Venga, vamos! ¡Tira para casa! Bueno, otra pareja Enrique and Out ¡Lain Thomas! Buenas noches Buenas noches Lain, vienes de Latinoamérica, ¿no? Sí Vienes de Latinoamérica, decía Sí, sí, sí ¿Qué tal la experiencia allí? ¿Cómo ha sido aquí? Bueno, la verdad es que he tenido la suerte De estar por allí Por Venezuela y Panamá Estuve haciendo Bueno, la historia es muy curiosa Porque fui a una boda ¿A una boda? Fui a una boda Y empezaron a salir programas Porque conocí gente bastante importante ¿No? Y empezaron a salir programas Hice sábado, o sea, sábado sensacional Pero internacional Y bueno, me fui a Panamá Canté con Luis Fonsi en directo Qué bueno Bueno, la verdad es que tuve el placer De cantar con un monstruo Y ahora otro disco ya Y ahora otro disco grabando ya Qué bueno Que ahora me voy a dormir Porque mañana sexualmente Tengo que estar a las 9 de la mañana grabando Y por eso te va a dormir, ¿no? Como un filtro sexual Aparte de cantante humorista Que lo eres muy bueno Yo no Eres actor también Sí Acabas de rodar una película con Greenaway Sí, estuve con Peter Greenaway rodando Y bueno Que menos que Que es uno de los directores Más prestigiosos del mundo, ¿no? Y aparte he tenido Bueno, tendré la suerte De irme a Estados Unidos En breve, esperemos Con Ben Affleck, Sigourney Weaver William Dafoe, Andy García Y Salma Hayek Joder, qué reparto, macho Bueno, la verdad es que No me puedo quejar Bueno, vamos a dejarlo un poquito Enrique, me voy a hablar tuyo un rato Porque con él es que no se puede Es que haces de todo el tío Te has cortado el pelito Te veo más jovencito Y mucho más guapo, ¿eh? ¡Joder! Pero que me he cortado el pelo Pero estoy dejando largo No, pero que lo tienes más del principio Más largo, más así Más largo del principio Claro, claro Está mucho mejor Muchas gracias ¿Qué tal te va todo a ti? A ver, tus proyectos, tus cosas ¿Contento? Pues bien, seguir luchando Por lo del... Por el single Por el single, por supuesto Defenderlo Ahora que se acerca el verano Hay un contexto mejor para la canción Y seguir, bueno, con la gira Hasta que se acabe La gira de la post-academia A la que, bueno He disfrutado como un loco Y esperar a la grande A ver si hay mucha diferencia Y a ver cómo se vive Dicen que sí Que es diferente Fantástico Y vas a coger muchas tablas Eso, Nain te puede decir mucho Que ha estado también Ha pasado por una Vamos a ver vuestros ensayos Los tenemos ahí Uy, ya lo veo Se está poniendo ya fuerte este hombre Ay, qué miedo me das Y mientras va aclarando el alba Concentraremos la noche que se acaba El tiempo va No llegamos No llegamos Qué horror Estoy cagándole por las patas de abajo San Pedro Que voy a callar Pon la música Pon la música Querías cantar Pero tienes que bailar también Oh El tiempo va Pasarán las horas Yo no quisiera Lavar los aromas Adiós, amigos Adiós, amigos Hacedlo así el lunes, eh Claro A ver Ya verás Es más, vamos a saltar Tiene que ser la canción El buen rollo de la gala Ya preparados para cantar Y no sin antes decirles Que Televisión Española Seguirá apoyando hasta el final A los ganadores Y a todos los concursantes De la segunda edición De Operación Triunfo Ya están en el escenario Y ahora Naim Thomas y Enrique Anaut Nos cantan ¡Solo una vez! Ya, ya Era la luna Eran las estrellas Era la piel Con unas emociones nuevas Era la noche Eran unas flores Estando oscuras Se veían los colores Era el deseo De estar de nuevo juntos Quizá por juego Nos vemos y punto Dar una vuelta Tu mano con mi mano Para contarnos Que este es un mundo extraño Era una vez O puede que dos veces Era un ocaso Que desaparece Era una noche Con una sola estrella Pero era grande Luminosa y bella Y si nos va Al mar tú y yo Nos vamos Así las olas Podrán salpicarnos Nadar y hacer Del cuarto por la orilla Controlaremos Si la luna es amarilla Mientras todos duermen Puede ser Están llegando En ti y en mí Y mientras va aclarando El alfa Contemplaremos La noche que se acaba El tiempo va Pasarán las horas Vendrá el amor Y lo haremos a solas Solo una vez Con toda la vida Démonos prisa Que el verano Se termina El tiempo va Pasarán las horas Yo no quisiera Lavar los aromas En esta noche Siempre tan divina Que es una pena Pero se termina Pero se termina Pero se termina Pero se termina Y si mañana Y si mañana siento Y si mañana siento Que te echo de menos Será porque en mi cuarto Ya no tengo el cielo Tengo una foto Para acordarme De cuando aquella noche Yo te repetía El tiempo va El tiempo va Pasarán las horas Vendrá el amor Y lo haremos a solas Solo una vez Con toda la vida Démonos prisa Que el verano Se termina El tiempo va Pasarán las horas Yo no quisiera Lavar los aromas En esta noche Siempre tan divina Que es una pena Pero se termina Pero se termina Pero se termina No cabe más palabras En el disco Una bocilla Que jamás se escritó Una aventura Para acordarme Cuando ya no tenga Forma de hablarte Caminando Y todo es caso Por la playa Tengo todo lo que sea Por donde vaya Cada vez que yo vuelva Por el mar Tendré una cosa Que recordar El tiempo va Pasarán las horas Y lo haremos Nunca vemos En estas horas Solo una vez Con toda la vida En esta noche Que el verano Se termina El tiempo va Pasarán las horas No será nada No será nada En esta noche Se termina Se termina Que los quiero Que los quiero mucho Que son mis niños Todos Y que los quiero con locura Y que me despido ya Porque yo que sé No sé si yo volveré Pero yo seguiré en televisión española Estará con ustedes Que si les quieren Besos para todos Gracias Gracias a vosotros Se hará por fin realidad Se hará por fin realidad A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado me brilla mi estrella A tu lado mi sueño Se hará por fin realidad A tu lado me siento seguro A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado yo puedo volar A tu lado no dudo A tu lado no dudo A tu lado yo puedo volar A tu lado no dudo A tu lado me brilla mi estrella A tu lado mi sueño Se hará por fin realidad